Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 15 de enero del 2018, estamos a la mitad del primer mes de este año y estamos también iniciando una semana más, una semana que la iniciamos con mucho gusto y con una charla, con una entrevista que yo estoy segura que va a disfrutar tanto como yo. Estaremos platicando con un conocido, dice que no le gusta que le llamen famoso, pero bueno, es muy famoso y vamos a platicar con él solo con el simple hecho de que ahí tenemos al inicio la canción o parte, sonorizando nuestra entrada de hoy. Usted va a identificar, ha identificado con quien vamos a platicar, pero antes quiero decirle, informarle en seguimiento a este caso que se lamenta profundamente y que ocurrió en la comunidad de Novbek, en una escuela primaria de Novbek, donde un maestro de educación primaria, pues atacó sexualmente a tres estudiantes de tercer grado a quienes les daba clase, pues generando ciertas actividades como poner películas, cerrar puertas y ventanas del salón y aprovechar ese momento para agredir a estas pequeñas. Debo informarle que la Fiscalía obtuvo de un juez la vinculación a proceso en contra del imputado por el delito de violación. Esto con fecha 14 de enero, o sea, ayer, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razón de Género, en la zona centro de la entidad, se refieren a Felipe Carrillo Puerto, realizado por personal de las áreas operativas de la institución, se logró que un juez vinculara a proceso a Mauro N., quien con base en la carpeta administrativa 1-2018, se encuentra imputado por el delito de violación. La autoridad jurisdiccional también estableció como medida cautelar la prisión preventiva por un lapso no mayor a dos años, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto se desarrolla el proceso Mauro N., es acusado de haber cometido el delito de violación, aprovechando la cercanía con la víctima en su calidad de docente de primaria. En una localidad del municipio, dice de Otompe Blanco, aunque en realidad es Felipe Carrillo Puerto, la comunidad de Novbek, la Fiscalía General del Estado, mantiene firme el compromiso de trabajar de manera profesional y ética en total respeto a las leyes que nos rigen. Bajo este esquema, pues el docente ha quedado vinculado a proceso, de momento permanecerá tras las rejas, en tanto corre esta investigación, pues por demanda de padres de familia de tres pequeñitas que han declarado que fueron atacadas por este docente. Y bueno, en otro tema, saludarle a usted antes de iniciar con esta plática. Fíjese que yo ya la inicié y hace unos minutos antes de entrar a la transmisión, platicando con Santo Santiago. Santo Santiago es un compositor, es un compositor y cantante de música maya, tiene letras que solamente poniéndolas o escuchándolas usted, va a saber que se trata de este hombre carrioportense, pero de origen netamente mayas, de donde surge toda esta energía, esta visión y esta forma de hacer música, fue uno de los precursores, por decirlo, en esta generación de crear música maya, nos va a platicar con sus palabras incluso, con sus palabras de día, de vida, cómo percibió Santo Santiago esta idea de hacer música maya. Y también cómo ve a las nuevas generaciones, a quienes, pues, impulsándolo de manera indirecta, porque seguramente siguiendo los pasos de este artista maya, pues ha dado a algunos jóvenes esta idea de seguir los pasos de Santo Santiago. Santo Santiago, buenos días, gracias por aceptar en este Día del Compositor, y quiero decirte que hoy estás en esta mesa, gracias por aceptarnos en esta mañana. Y, bueno, decir que el Día del Compositor es esta fecha, y ahora te comento y les comento a nuestra audiencia por qué Santo Santiago está aquí. De decir que un día como hoy, 15 de enero, pero del año de 1945, fue fundada la Sociedad de Autores y Compositores de México. Para conmemorar esa fecha, se estableció que cada 15 de enero se festejara el Día del Compositor en el país, el cual se celebró de forma oficial por primera vez este día de enero, pero de 1983. Santo Santiago, por decir que compositor y cantante de música maya, háblanos, Santo Santiago, de, ahora sí que tú dices carrilloportense, pero tienes un origen en una comunidad de aquí de Felipe Carrillo Puerto. Buenos días, Guina, es un gran gusto, y realmente gracias por invitarme. No quería levantarme, pero ya me levanté. ¿No querías levantarte para el frío? Creo que nadie, pero bueno. Sonó el teléfono y pido que ahora le que pase y le pido un mensaje tuyo y agarré y me viene, no hubo otra cosa que hacer, pero realmente hablar de Santo Santiago es hablar de muchas cosas que parecen ser tristes o qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Porque mucha gente conoce mi pasado, y me hablan del pasado, y a veces me golpean muy fuerte con el pasado. ¿En serio? Ajá, pero detrás del pasado hay algo más hermoso, el crear a Santo Santiago. El crear a Santo Santiago no fue fácil, porque muchas personas piensan que yo lo hice odiando, ¿verdad? O decirlo, no, soy chingón, no, no, no. Yo lo tenía que hacer porque precisamente cuando yo tenía como 33 años, veo situaciones sociales muy precarias, muy lastimadas, vaya, y la música también veo que solamente se trata de cantar, tocar, cantar y tocar, y digo, y yo puedo hacer canciones, pero mi intuición nata, el ser, no tengo estudios así de, 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 así, pero con lo que aprendí en la secundaria con eso bastó mucho. ¿En serio? Ajá, este, agarro y este, y veo cosas, ya después de regresar de, de, de otros estados, de cantar con los músicos en aquel tiempo, en aquel tiempo, y veo que en Carreo Puerto, pues, pues, todos son músicos, vaya, le digo, yo también quiero ser músico. ¿Pero dónde nace Santos? Yo nazco en un pueblo que se llama Laguna Cana, y Laguna Cana, y este... ¿Hace cuántos? Hace como, bueno, yo nací en... ¿Hace cuántos? Que en el 62, no hace 50 años. Y este, y realmente, fue muy duro para mí poder crear a Santos Santiago, porque el, el, el odio que había en mí, tenía que convertirlo mucho en, en, en amor, vaya. El dolor era intenso, era muy intenso, que no buscaba la forma de transformarlo, y, y, muchos me decían que estoy loco, ¿verdad? Tal vez, estaba loco, estoy loco, pero no soy un idiota, ni un estúpido. Así es. Entonces, yo estoy loco porque... Tu locura es otra. Ajá, es una locura que, que puede trascender, que puede imaginar, que puede, que puede, concientizar, vaya. Entonces, este, pero haciendo así, ¿cómo me quieren cambiar? ¿Cierto? Sí, pues, que lo veo, es natural. Y, y yo empiezo a, a ver, eh, cosas, eh, en mi pueblo, tenía yo como, me salgo de la secundaria a los 16, a los 15 años, y voy a mi pueblo, veo asuntos de, 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 de movimientos políticos, eh, en el pueblo, vaya. Y, con alguna cana, cuidado, ahí sí son cosas, ¿verdad? Sí, es que en aquel tiempo estaba muy duro la situación, eh, allá había, eh, en, encuentros políticos internos de la comunidad, que llegaban a, a, a movimientos, ya armados, que, de, con machete, o, 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 hacían cosas, pues, en, cerraban calles, a los autobuses. Y yo veía todo eso, y no participaba, pero sí veía y pensaba. Claro. Entonces, y en una de ellas me invitaron a participar. ¿Y te metiste? Y me meto en Pendejaras. Dios te me vio. ¿Qué hiciste, santo? Pues hicimos un cuadro político en aquel tiempo, en el pueblo, éramos cuatro, muchachos, pues, jóvenes, se puede decir, porque tenemos 18 años. Este, pues, vaya, que, que nos, nos tiramos en contra de, de, de ese rollo que había para ese ejido. Eh, de señalar, eh, que había una, había corrupción, vaya, en, 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 en el sistema ejidal. Uh-huh. Pues, lógicamente, a Canel le gustó. No, claro, te metiste en problemas con el pueblo completo. Pues, tal vez con el pueblo completo. Pero casi, casi completo. Con el 75%. Por favor. Así, así fue. Así fue, porque así se vio. Y la gente que, que, que me veía tirando las calles de borracho, así, ya en aquel tiempo, estaba yo creo que Inea, ¿no? 18 años y andabas ahí en el... En el trago. En el trago. Sí, nada más me he acostado desde pequeño. Así me dijo mi hermano, me dice, te voy a tomar para que seas hombre, pero no me, no me volvió hombre. No, no, no. No, me, ahorita se lo digo así en su cara. Este, entonces resulta de que de esto nacen todas estas cosas que yo hago. Y ya que me quito mi pueblo, eh, a la gente me gustaba, pero me, en la presidencia. En la presidencia. Criticamos mucho a, a, a esto y, y también se metió él en ese asunto. Y, 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 y lo, y lo, y lo criticó yo en prensa, eh, comprobándole que si hay ese fraude. Y cuando se compró la moneta, se lo, se lo hice ver en, en, en prensa. Y cuando intentan, este, levantar las ventanas de la casa donde yo vivía, en alguna canada, pues, prácticamente que sentí un, un odio más que odio. ¿Por qué quieren acabar con mi vida si yo solamente quiero hacer algo por mi pueblo, no? Uh-huh. Y me decía mi mamá, hijo, dice, así, así acabaron con Manuel Jiménez, na. Entonces, así acabaron con otros. Sí, digo, pues, y ahora, ¿por qué? Y mamá le digo, y dice mi mamá, hijo, dice, mejor calla. Digo, no voy a callar. ¿Por qué me mandaste a la escuela sin zapatos, sin, mira, ahora que tengo zapatos y uso la cabeza, y por qué? Entonces, ganamos la cohesión y, 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 fue así como, con abrazar a mi, a mi hija, la mayor hija, mi hija grande que tengo ahorita. La abracé, y la besé, y le dije a mi mamá, mamá, me voy. ¿Dónde vas? No sé, pero me voy a largar de este pueblo. No quiero nada con mi pueblo, mamá, con mis lágrimas y mis ojos. Hoy sí lo puedo platicar, antes no podía platicarlo. ¿En serio? Sí, fue muy doloroso para mí. Abrazo a mi hija y, este, y le digo, mamá, mamá, préstame 50 pesos, por favor. ¿Dónde vas, hijo? No sé, mamá, pero me voy a ir, no puedo. Ve a esta gente. Ve a todos en mi casa. Estaba resentido con tu gente, estaban en contra tuya. El 75% de la gente estaba en mi contra. Pero ganamos la cuestión con el 25% de la población. Porque así lo dictan hasta ahí esta reforma agraria. Que la autoridad máxima no es el 75% del pueblo, sino que tenga la razón. Entonces, nosotros teníamos la razón. Después que ganamos la cuestión, yo, el difunto Bartolo Jan, el difunto, fue un hipócrita él, este Jan, fue delegado dos veces. Y otro que se quedó en el pueblo, también fueron hipócrifas. Y, este, así agarré. Cuando vi esto, con mis lágrimas de mis ojos me quité, cargué mi único pantalón. ¿Tenías cuántos años? Tenía como 18 años. Con mis lágrimas de mis ojos me subí a un autobús, la única única cómica vieja me quité y salí aquí en la primera parada de autobuses. Sin rumbo fui yo, Gina. Con un dolor muy intenso en mi corazón, con un odio muy fuerte en mi corazón, con un odio muy fuerte. Ok. Llegaste a Carrillo y ¿qué pasó? Pues no buscaba dónde ir. ¿A dónde fuiste? Pues realmente no, no, apareció un ángel en mi camino. Me dice, ¿dónde vas? Le digo, no sé. ¿Y quién era él? Un muchacho que iba de Chaland, de Albania, a Cancún. ¿En serio? Ah, era de Santa Rosa. Me dice, Vamos a trabajar en Cancún. Vamos a trabajar en Cancún. ¿Qué hago? Hay chama de Chaland, de Albania. Vamos. Yo me fui de Chaland, de Albania, a Cancún. Durante el primer mes en Cancún, trabajaba con tanto odio. Con un odio final. Todavía tenías ese resentimiento. ¿Cómo que no lo voy a tener? Yo tenía hasta que creo que hasta no sé cuánto años lo tenía. Y los bloques yo cargaba y las cosas que yo cargaba, no sentía. Se trabajaba tres años de labrador, de durmiente. Ok. No más. O sea, tú tu fuerza la liberabas así, tu coraje, con tu trabajo. Sí. O sea, cargabas cosas, no importara el peso. Quería yo matar. Y la única forma de tirar este odio era, ¿qué es esto? Y se me prestaba un Chaland a mí que me ofendía. Yo le planchaba así, así sacaba yo esto. ¿Y hasta cuándo pasó eso, Santos? Cancún, ¿cuándo termina la disparate de Cancún y cuándo te vas a otro? Cuando yo me vuelvo y llego en Cancún al mes, le digo así, no voy a quedar de Chalabaní, no voy a quedar de Chalabaní. Yo soy músico, me decía que eran músicos. ¿Tú te lo decías? Ah, porque había tocado con los Helving, con ese cuantos grupos acá de Carriopuerto, con muchos conjuntos, hasta con los bailaderos, la Fuerza Verde, los soldados. A mí ya me lancé, entonces ya. Entonces, en Cancún ya descubro que puedo tocar en un pequeño grupo. Ok. Vaya, allá fue el cambio. Cambió todo. Viene el cambio de Santos Santiago, porque ya en la música, pues ya me puedo llegar a la... Este es lo que mi papá me enseñó, ¿no? Y empiezo a tocar en Cancún, en Cancún el primer conjunto. Luego me descubro un grupo de Tabasco, Los Bárbaros de Tabasco, muy famosos en aquel tiempo. Y me pasa en un otro grupo. Estaba en aquel tiempo, Los Siete Modernistas, el profesor Loría, y de ahí me descubren y voy con ellos y así. De ahí me meto en un grupo que se llama Super Banana de Veracruz. Y de ahí ya aprendo cosas que me gustan, escucho cosas que yo quiero aprender en asuntos de música. Yo callo, yo les lavo su ropa a ellos, les lavo su ropa con tal de que yo me enseñe. De verdad. Y así les trato bien. Me ven llorar porque no hay para atraer a mis hijos en aquel tiempo, pero yo quiero aprender de ellos. Son músicos de escuela. Claro. Con long plays clavados en aquel tiempo. Sí, ¿cómo no? Y muy famosos aquellos. Y yo dentro de ellos, un naco, ¿no? Y de ahí conozco todas las cantidades de Cancún con esos grupos así. Y ya creo que me quito por desgracia de la vida de cómo las cosas pasan. Y yo, Gina, siempre tengo un corazón. No sé si bueno o malo. No puedo buscarme. Me gusta dar siempre eso de mí. ¿Y qué pasó? Entonces yo vivía con la familia de Cancún, donde yo daba lo más de mí. Y yo crecí tres niñas allá. Y así las trataba más que mis hijas, porque digo, si yo tengo hijas en Carreo Puerto, no quiero que les pase nada. Las muestras también a las tres hijas. Así las traté. Hasta ahora en nuestra casa llego como un hijo de familia. Y ya se murió mi abuelita, mi abuelita. Entonces, su hijo de ella, señora, sale de las Islas Marías y viene en Cancún. Y sigue en eso de que le dice meter la mano en la paisa. Así, robar en la bolsa. Y entonces fue como me quité en Cancún. Pero ya sabía más o menos tocar y cantar. Y llego acá en Carreo Puerto. Fue peor para mí. ¿Qué hora? Pues aquel tiempo, como yo tomaba, yo, este, y, 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 y el detalle de esto, fue como me quedé en Carreo Puerto. Fue como, este, vengo acá y me pongo a emborracharme en aquel tiempo. No había, no había Santo Santiago. Pero había sueños. O sea, todavía, o sea, era Santo Santiago ya, porque ya había recorrido muchas ciudades, porque había estado con muchos grupos. No era yo Santo Santiago. Pero tú todavía no te sentías Santo Santiago. No, 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 no estaba yo en la fase de creación de Santo Santiago. Pero todavía en la casa de aprendizaje. Ya hacía canciones en Cancún. Sí. Ajá, yo había hecho como, se llama, este, Rachita con el Chencho, con mis maestros de música, dice, yo, sé, Dios, Dios, enseño música, pues no hago música, él mira, hace música, él no te hace música. Así decían los maestros allá en Cancún. Como tres canciones en Cancún. Las tengo hasta ahora no he grabado. Y ahora, y entonces, ya me vengo para acá, para mi santa suerte, y, y, pues, me meten a la cárcel. Híjole, ¿y ahora qué hiciste, Santo? Pues, el problema de que, No sé, todavía no sé. Me acusaban de ser un ratero. Ah, sí. Y yo nunca había robado más que el cariño de la gente, y de, 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 esto. Pero yo traía el dolor que te comete desde mi pueblo. Claro, claro. Entonces, y me salgo de la cárcel, un mes hice en la cárcel, cuando salgo de la cárcel, pues ya perdí mi chamba de Cancún. Dios. Y me ando en las cantinas por acá buscando chamba, y me encuentro una chamba acá con Don Baruch. Ah, en, en, en el mambo. Allá, bueno, me encontré en un grupito, y aquel tiempo pagaban ocho pesos. ¿Ocho pesos te pagaban? Ajá. Sí, en Cancún me pagaban aquel tiempo, con el principio, ocho pesos también. Ya luego empecé a ganar ciento sesenta, ciento ochenta, y ya luego pasó a, así, a, a otros precios. Pero aquí volviste a los ocho pesos. Volví a los ocho pesos acá. Sí. Y ya. ¿Hace menos qué año era ese, Salta? Guay, estoy hablando del, del noventa y seis. Ok, ok. En noventa y seis tú ganabas ocho pesos. Ajá. Entonces, en el noventa y seis, entonces, yo llego acá, creo que ya, y caigo por acá, y la gente se da cuenta que, que yo sí canto, ¿no? Ok. Traigo ese fogeo de, de grupos de, de Veracruz, de Tabasco, de, de otros niveles de músicos. Ok. Ajá. Porque nadie sabe la historia más que Dios y yo, y este, y agarro y, me, me meto allá, y a las, a las semanas se echa, perrezo los aparatos. Santos. Ahora sí, Santos. Ahora viene la fase de creación de Santos Santiago. Ok. Ya ve cómo son las cosas. Me caigo en, en chiquilina. ¿Y el mambo o te vas a la vuelta? A la vueltita, nada más, y veo que estaba ahí, el Lucio, aquel tema era Lucio, ese órgano viajero. Muy bien. Lucio, ese órgano viajero, lo escucho cantar, porque le digo, ¿sabes qué tal me chance para cantar? Y que me aviente una canción, me pongo de rodillas, me pongo y salto y brinco. Pues así me hacía en Tabasco, no, la luz. Es que es falta, brinca hasta por acá. Yo cantando, brincando. Este, no es que yo sea payaso, hacen así. Así soy. Así soy. ¿Qué dice? Entonces, agarro y ya me quedé en matrimonio y voy a trabajar con Lucio. Ok. Pero había algo curioso de Lucio, que Lucio, este, me guardaba mucho las propinas. ¿Te las guardaba? Me las guardaba. Ay, Lucio. Entonces, le digo así. Lucio el guardador de propinas. En Cancún se le llama caimán a las personas así. Ah, bueno. Entonces, le digo así al profesor Sebastián, le digo, profe, ese Lucio me guarda mucho las propinas. Y también le digo, no se moche con la propina. Y me dice, este, ¿y qué piensas hacer? Pues le voy a hacer, y le pienso cambiar su nombre. En vez de que le ponga Lucio y su órgano, le ponga Lucio al Caimán del Caribe. Y así se le quedó. Esto por el 96. Por la... Y dice, ah, muy bien. Le digo, profe, voy a hacer una canción que se llama Chaya con Limón. Porque ya sacaron sopa de frijoles, en Belice, ¿no? Sopa de caracol. No, sopa de caracol y caldo de camarón. Y ahora, profe, ¿sabes qué? Ya me molesté. ¿Y qué va a hacer? Así me dice, Salomé me decía. Pues voy a hacer una canción que se llama Caldo de Chaya con Limón. Así nace. Pero ya era Santo Santiago, entonces nomás de nombre. Ok. Ajá. Porque me gustó mucho ese nombre. O sea, o sea, Caldo de Chaya es la primera que tú de alguna manera lanzas como Santo Santiago. Ajá. Entonces, este, y el profesor Sebastián así decía, Santo Santiago, el cantante versátil de la zona media. Santo Santiago, el cantante versátil. Y la gente iba a la batucada, y veía a Santo Santiago, el cantante versátil, y me veía a la gola de Canalo. Pero ya venía ya enfocado. Ok. De su madre. Este, entonces, y ya, al otro día, el profesor Sebastián anuncia la radio. Él dice, el cantante de la zona media de Santo Santiago se está echando los últimos toques para que salga de voz pública. Chaya con limón. Agarró mi guitarra, y me fui al monte, y pum, 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 nace Chaya con limón. ¿Y cómo es Chaya con limón, Santos? Se escucha en la chenga, dice, es como un playo de sopa de caracol, dice así. Y a la punta llegó, y a todos conquistó, sopa de caracol, todos lo bailan ya, caldo de camarón, y sopa de frijol, para que tú lo bailes, también aquí llegó, caldo de Chaya con limón, chile y pepita para el sabor, para mi gente con amor, caldo de Chaya con limón. Caldo de Chaya, tómalo, goza mi gente, muévelo. O sea que, esto es, fue la primera canción que me aventó como Santo Santiago. Ok, ok. Pero dentro de toda esta trayectoria, y le digo al profe, entonces anuncian el cambio de nombre del Caimán del Caribe, ese mismo día. Ese mismo día, el Lucio ya llegó de ser Lucio, su órgano, ya empezó a ser Lucio, el Caimán del Caribe. Ah, ok. Ahí fue la bautizada. La bautizada. Oficial. Oficialmente con esta canción, y al siguiente día voy con la baticaba, musicalizo la canción con el teclado de Lucio, este, y agarro y, y me, 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 ya se quita el meterio, porque era el tecladista, y yo era el percusionista. Y ya me quedo como, como, como tecladista allá en la baticaba, porque ya entonces, Chiquilina ya hace su grupo que tiene ahorita. Hace este grupo que tiene ahorita, que se llama Baticaba Show. Entonces ya me, yo me paso como tecladista, en sus primeros teclados de Chiquilina, y ya, el meterio se va, y me trae a un negro. Jesús. 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 Dios bendito, ¿y eso para qué? Y me trae a un negro, muy conocido, Chach. Ah, ya, 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 así como no. Sí, mi respeto, mi amor, para eso, si vive, que Dios lo bendiga. A usted. Agarro, y la misma cosa, éramos un par de borrachos, y, y, y todo eso. Y agarro, y empieza a cantar sus canciones, en inglés, en inglés, en inglés, y una de esas me dice, Fockman dice, sueltan un Fockman ritmo, dice, porque esa Fockman vieja, dice, me está insultando, y le hago un Fockman, inventar su madre, y le digo, ¿cómo? Tú suéltame, suéltame, y le pongo un ritmo, y está insultando, en inglés, y la chava bailando, en la música, no sabe que estaba inventando su santa madre. Y ahí nace, entonces, la idea, de hacer canciones en maya. Ok. Allá, empieza a formarse la idea, de Huacacamec. Allá, allá fue. O sea, tú cuando viste la facilidad, para, para joder, pero lo invertiste. Claro. Lo invertiste. Algo positivo. Muy bien. Ok. No le digo así mal, digo así, y entonces, yo voy a hacer canciones en maya, porque también los negros, digo así, porque a los vecinos, a los que hablan inglés, también les puedo decir cosas, a que aún no entiendan, y ahora sí me voy a vengar. Ay, ay, ya entendí, ya entendí cómo estaba la jugada. O sea, tú sentías que estaban ofendiendo a tu gente, con inglés, que no lo entendían, y la gente, pues, estaba bailando. Claro. Voy a buscar la forma de cómo hacerles lo mismo, en maya, hacerles dos que tres travesuras, y que lo bailen, incluso. Claro, que incluso, claro, que ahorita en Belice, creo que hay una radio, hay un locutor muy amigo mío, que también se escucha en mis canciones, en muchas canciones, hasta en Francia se escucha mis canciones, hay un buen programa que se pasa con mis canciones. De verdad. Sí, este, yo tengo autorizado allá. A ver, Santos, te voy a leer unos mensajes, a ver, gracias, maestro Arbeca, este llanos, buen inicio de semana nos desea, gracias, también, Dora Espinosa, saludos hasta Cancún, gracias por verlos, le voy a usar el programa de hoy, va a ver, Miguel Cantún, buen día, saludos al amigo Santos, no, Miguel Cantún, si lo conoces, cómo no, muchas gracias, cómo no, dice Moisés Canté, excelente músico y artista maya, gracias, saluda, al amigo Moisés Canté, extraordinario fotógrafo también el Moisés, gracias, de verdad, nunca has hecho nada con Moisés, entre música y él, que te tome gráficas, es extraordinario, puede ser una muy buena idea. Pues posiblemente, vamos a retomar un trabajo esos días, porque ya estamos ya como que listos, claro, listos, eso es una noticia que me vas a dar ahorita, Irma Balán dice, felicidades de Santo Santiago, por ser el día del compositor, excelente composiciones en lengua maya, coincido totalmente, Irma, y bueno, más saludos, probablemente algunos saludos no los leo, y no porque no quieran, no me salto ningún solo saludo, gracias a todos, no me los salto, así es que, este, probablemente no los vea, nada más me avisan cuando ya estemos en contacto con la llamada, pero Santos, en ese momento tú decides, dos cosas, voy a empezar a escribir música maya, para poder responder, y tener lo nuestro, y también empiezas a pensar en lo bonito de hacer música maya, y empiezas a escribir guacaca meca, el detalle, de cuando ya no empiezas a hacer canción de maya, entonces, también pensé en otra cosa, ok, mis padres, mis abuelos, como tenía la métrica en su música, en el bombo, escucha, ok, de esta voy a agarrar mi música maya, del llamado de los dioses, ah, muy bien, y empiezo a hacer, pittin 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 cusitum tolke, pittin 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 cusitum tolke, takusonohanruil tenel otsilwinko, minan balu jantu otsilmejen pala, soakunakonjolohan tecuti, hay gente que a veces no tiene para comer, pero tiene que matar un animal, porque ya se hace fácil comer chile tamulado, con tomate, y mata al benadicto, y mata al jabalí, y mata, pues, sí, por comer, justo innecesario, de ahí nace la primera canción, que se llama, esta canción, con el bombo en la mano, como no se toca violín, pues con el bombo en la mano, empecé, entonces creí la primera canción, que se llama otsilke, pobre venado, ahí nace, pobre venado, ajá, nació la primera canción maya, nació, la primera canción maya, entonces, ahora, mi pensamiento como, como loco nato, ahora queda, como loco nato, soy loco, por no ofendo a la gente, nos divierto, claro que sí, es que no, así dice la gente, que quieres que diga la gente, no, adelante, el público lo que pida, claro, ok, entonces agarro, y entonces, empiezo a hacer otra jugada, y empiezo, voy en un paseo, en Tulum, y me encuentro con el difunto, Dios Chac, eh, don, muy conocido, el de la película, Dios Chac, ah, como se llama este, don Pablo, Pablo Canché, Pablo, en Tulum, le quiero comentar, que en unos minutos más, nos vamos a enlazar, con una persona, que tú conoces muy bien, es Santo Santiago, es, Pac Boy, también conocido, eh, eh, músico, compositor, y cantante de música maya, seguramente nos va a platicar, de en qué momento, se, se, se atan los caminos, entre tú y Pac Boy, eh, él hubiera querido estar aquí, en Carrillo Puerto, pero, eh, por cuestiones de proyecto, como tú estás en un proyecto, que nos vas a platicar hoy, es, él se encuentra viviendo, en la ciudad de Mérida, por estos tiempos, y, lamentó mucho, no poder estar en esta, en este estudio, pero, pues, en unos momentos más, vamos a tener, en cinco minutos, una entrevista en vivo, con él, nos vamos a enlazar, y, lo vamos a tener, eh, a ver, que nos platica Pac Boy, que está preparando, perfecto, entonces, se crea la primera música maya, y es pobre venadito, y tú la creas con el, con el bombo, con el bombo, ¿qué sigue? De ahí, me voy en Tulum, porque ya decidí, ya quitarme de Carrero Puerto, porque, siempre he sido un nómada, eh, para avanzar, es que, para avanzar, hay que ser así, así eres feliz, aprendes mucho de otras personas, y de, escuchando, y, oyendo, y, este, gracias, este, yo llego allá, y, me encuentro a un hombre, mis respetos para ese señor, lo quiero mucho, me acabas de hablar de él, ¿qué me dijiste? Este se llama Roberto Zavala, Roberto Zavala, del Distrito Federal, y con un bar que se llama, Barbo, en aquel tiempo, y me respeto porque me acojo, muy bien, en los momentos más difíciles de mi vida, aparece mi camino de este hombre, cuando yo hacía en Canción de Maya, aparece mi camino como una luz, precisa, de, de valoración, cuando todos dieron que estaba yo loco, él dijo, creyó en ti, creyó en mí, cuando todos me habían desprezado, él, me metió en su casa a dormir, cuando todos me habían odiado, él, me brindó su amor, tengo yo una poesía que se llama, mi hermano Roberto, a ver, y ahí, ahí, me, 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 el odio que había, a mí, un odio, un odio muy fuerte, un odio que no podía, yo, un odio que no me dejaba vivir en paz, por lo de mi pueblo, por lo, por esto, y por tantas cosas que habían pasado en mi vida, yo no podía, ya ves que por poco me están las lágrimas por eso, entonces, él me, él me comprende, y me dijo, quédate acá, esta es tu casa, esto es tuyo, yo te amo, te quiero como mi hermano, eso buscaba yo, Gina, eso buscaba, después de haber girado por muchos lados, todos me despreciaron, mi pueblo, mis hijos, mi esposa, todos me despreciaron, y apareció el amigo Roberto Zavala, apareció Roberto Zavala, y qué hicieron juntos, Santos, me empezó a enseñar a pensar, me empezó a enseñar a pensar, yo era el primer libro que leí, de transformación mental, del desarrollo personal, que Dios lo tenga en su gloria, ahora en su muerte, hacía poesías y canciones, poesías y canciones, poesías y canciones, cada día escribió algo, y se lo mostraba, y me decía, y nunca me dijo, por las pendejas escribes, nunca me dijo, siempre se dijo que estaba bien, siempre me dijo que estaba bien, pero acá dicen, tal lobo, esta pendeota, marihuana, eso decía la gente, y cómo quieres que me acercara la gente, si había un rechazo, muy fuerte el rechazo, agarré, y ya la desesperación total, y me dan orden de aprehensión, más todavía, la presión que yo sentía, y donde yo no agarro fuerzas, no tengo a nadie, mi Dios, pues está en el cielo, pero pues no se va a bajar, y me diga, toma, pero yo había concebido un hermano, y en aquel tiempo, me dan la obra de aprehensión, y aparece otra vez, en la casa, dice, nadie te mete en la cárcel, se contacta con el licenciado Pascual Candolupato, y me llevan en el Chetumal, en la casa del licenciado Pascual, me llevan con un psicólogo, pero lo único que me dio el psicólogo, es lo que yo gozo ahorita, le digo, ¿sabes qué? ¿quién te digo que estás loco? La gente, pues hazte un lado de la gente, así me dio el psicólogo, hazte una de toda esa gente, que no te entiende, hazte una de ellos, y vive, y vive, y escribe, mira, dice, qué bueno que graficas, tú que eres, si no soy yo que soy psicólogo, no puedo graficar, me decía, y me dio una pastilla para tragar, nunca lo olvidaré jamás, me siento tranquilo, ya no me metí en la cárcel, y regresé en Tulum, otra vez, con mi hermano, así le digo, de ahí me quito de esa casa, de ese bar, porque cuando yo tocaba, me caía, era muy fuerte el dolor que había en mí, del dolor a hacer lo que me pasó en mi pueblo, de lo que me pasó en mi familia, todo era muy fuerte, pero aquí venía la transformación, ya las canciones estaban haciendo, y voy a vivir con el dos chac, y me empezó a platicar, a platicar, a platicar, sobre cosas en maya, bendito sea Dios, que no haya casualidades, porque, ese fue el encuentro que más fortaleció mi cerebro, y me platicaba de los centros ceremoniales, me hablaba de Dios, yo iba en la iglesia, en maya, cada rato, de día y de noche, a orar, y contarle que, me hice parte de los sacerdotes mayas, escuchando pláticas, que me alimentaba mucho, mi papá, así me creció, y me platicaron algo entonces, ya que tú escribes en maya, me dijeron, haz una canción en maya, que hable, dice, de estos, de estos centros muy ricos, dice, con esas ruinas, vaya, es de cementerio maya, dice, Xcaret, así me dio, es un cementerio maya, Xcaret, dice, ahí vive, está el cuerpo del rey, y hice la canción de Motocotón, a primero fue, primero fue, este, que no nos lo quiten, y después fue Huacacameca, perfecto, ya tenemos la llamada, telefónica, a ver, bueno, hola, muy buenos días, buenos días, nos encontramos enlazándonos con, con, Pac Boy, gracias Pac Boy, por estar, recibir esta llamada, en el estudio, está, un conocido tuyo, Santo Santiago, ambos ustedes son, un orgullo, para la música maya, que se hace, desde Felipe Carrillo Puerto, ahora estás en Mérida, Pac Boy, y platícanos un poquito, de, por qué estás ahora en Mérida, Pac Boy, este muchacho, que ha, trascendido también, de manera muy importante, ha, viajado, y ha participado, en varios eventos, incluso en televisoras, internacionales, Pac Boy, buenos días, estás en Mérida ahora, sí, qué tal, muy buenos días, este, estamos aquí trabajando, sobre el movimiento nuevo, donde estamos trabajando, en un mixte, de la península, ¿cómo se llama el proyecto? Bueno, es un video, que estamos haciendo, con todos los chavos, donde ellos participan, con un pedazo de su canción, sobre juegos, y asimilanzas, ah, perfecto, y esto, ¿con quién lo estás haciendo, Pac Boy, nos puedes comentar un poquito? Esto lo hacemos, con ADN Mayor, y colectivo, muy bien, Pac Boy, platicanos un poquito, de tu experiencia, de tu experiencia, de ser, un joven, indígena, maya, y esta experiencia, que tuviste con la música, y la oportunidad, y todo lo que te ha podido dar, esta, tu origen, tu lengua maya, tu lengua materna, toda la oportunidad, que te ha dado, para trascender, en la música, en la creación, en el arte. Pues no sé, comenzamos a trabajar, este, 2009, escuchando otras cantadas, como Santos Santiago, y otras chavos, también, que han cantado, y escuchaba bien español, pero, lo que me gustó más, es estar en maya, y de ahí, pues comencé a escribir, sobre, una canción, un rap en maya. Pac Boy, ¿cuál fue tu primer canción, en maya, y cuántos años tenías? Creo que yo tenía, los 15 años, o 16, no recuerdo bien, es en el 2009, se llama la canción, Vidas Mayas, Ucustar Mayao, que es mi primera canción, que escribí, y de ahí, escribí una canción, que se llama Romántica, también, que es el mismo, mismo fecho, el mismo año, que se llama, Upel Kim, y me han escrito en el final. Oye, Pac Boy, eras, eras muy joven aún, ¿estabas estudiando, en tu comunidad, o tu vida también, como la de Santos Santiago, estuvo, pues, sumergida, en algunos tropiezos, ¿tú por qué empiezas, a cantar música maya? ¿tú lo hiciste por otra, por otra razón? ¿Cuáles fueron las razones, que a ti te atrapan, para hacer música maya? Bueno, yo había salido de la secundaria, yo salí en el 2006, de la secundaria, y comencé a trabajar, pues, el motivo que, que me motivó, a hacer, la canción de maya, porque había visto, el trabajo de él, que había estado en la radio, y lo he escuchado, como, lo he escuchado a mucha gente, ¿no? Yo dije que no había, un rap de maya, y, como que la inspiración, igual también, sobre, motivar a los chavos, para que no se avergüen, de hablar maya, porque veía, muchos jóvenes, no habían hablado de maya, y no, pero, no habían hablado de maya, Ok, entonces, tuve ese Santo Santiago, y Santo Santiago, eh, eh, lo, hacía música, ya como, como, lo que, por lo que he platicado aquí con nosotros, hacía sus mezclas de reggae, y punta, y demás, y tú, a por tu edad, eres otra generación, habías estado escuchando, eh, rap, y dijiste, bueno, si se puede hacer, este, esta música en maya, también se puede hacer rap. Ah, si me puede, que se va a estar con mi hermano, tenemos nuestro, donde grabamos en el pueblo, eh, teníamos un grupo que se llama, Los 10s 13, y de ahí, pues, comenzamos a experimentar, y cómo sonaba, las palabras de maya, y, de ahí, tuvimos que ser muy llamadas, lo iban bien, y, 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 comencé a rimar, y ya cuando me quedo solita, ya lanzo la primera canción, y me la produjo en el Radio 100. Claro que sí, y claro, y créeme que a partir de ahora, las vamos a reproducir, en los espacios que tenemos aquí, Pat Boy, me gustaría que algún día tengas la oportunidad, ya quedamos en que, eh, va a haber una fecha importante, en la que estarás por Carrillo Puerto, y la posibilidad de tenerte en el estudio, eh, pero mira, Pat, ¿por qué no nos, no nos cantas un fragmento, de tu primerita canción, la primera, eh, estructura que hiciste, el primer sueño que plasmaste, cuando tenías, ¿cuántos años me dijiste? 15 años, aproximadamente. A ver, ¿cómo se llama, Pat Boy? Cántanos un pedacito de ella. ¿Qué padre? ¿Qué padre Pat Boy? ¿Tu nombre de pila, cuál es, y de dónde eres Pat Boy? Platícanos un poquito. Yo soy originario de José María Pizarra Suárez, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, mi nombre es Jesús Cristóbal Pat Chablé, me conocen como el Pat Boy. Tu apellido paterno y boy, ¿no? Pat Boy. Una mezcla de entre, de maya y también, ¿no? Y el inglés. Sí, ajá, pues como la combinación quedó muy bien, y igual, pues el género que hago, pues el rap, pues viene del norte, y el maya, ¿no? Como la fusión musical, digamos, en lengua maya con, con el hip hop. Ok, Pat Boy, ¿algo que decirle a Santo Santiago? No, muchas gracias por la oportunidad, que me dio cuando, cuando él fue a Monterrey, de los primeros inicios de mi, de mi carrera musical. Muchas gracias Pat Boy, y éxito en lo que estás haciendo ahora en Mérida, y próximamente te tendremos, ojalá, y se conceda esta entrevista, y esta oportunidad, de poderte, de poder platicar contigo de manera personal, y que nos platiques más a profundidad, del proyecto que hoy realizas, en Mérida, Yucatán. Que estés bien Pat Boy, gracias por recibir la llamada, éxito en lo que, en lo que emprendes este dos mil dieciocho. Gracias igualmente, Chiquimacola. Saludos Pat. Te saluda, Santos Santiago. Un abrazo. Chiquimacola. Gracias, buen día. Pues mira, esta está la entrevista de Compact Boy, gracias, a este joven, que me dijo, quisiera yo estar, pero viajo el sábado, porque, tengo cita, con el proyecto, que está emprendiendo, en Mérida, Yucatán, ahora, él está viviendo, en Mérida, Yucatán, y bueno, por cuestiones de, y esto, a ver, platícanos. Tenemos discos, de un señor, que trabajaba, Santos Santiago, en un bar, están completamente sellados, pero nos trae, para regalar a las personas, que no se han hecho. Ah, muy bien, a ver, ah, mi amigo, Miguel Cantún, es mi amigo, Miguel Cantún, eh, trajo unos CDs, de Santos Santiago, aquí están, que detalle, verdad, nos trae, cuatro discos, de Santos Santiago, ahora nos vas a platicar, ese disco, Santos Santiago, y, los vamos a regalar, ah, ahorita, aquí, eh, eh, Wacatameque, nos va a dar, las razones, como vamos a regalar el primero, a ver, como regalamos el primero, nos dijo que lo regalemos, y los vamos a regalar, de manera así, directa, de manera directa, como lo regalamos, amigo Santos Santiago, vamos a regalar el primero, que quieres que, que te digan, o que quieres, eh, escuchar, y regalamos el primero, que nos lo escriban, a partir, de este comentario, yo tengo el último comentario, a mi amiga, eh, querida amiga, doña Carmela Alvarez, a partir del comentario de Carmela Alvarez, de su saludo, los que nos lleguen, con el mensaje que tú vas a querer, regalamos el primer disco, que, que, que quieres, muy bonito, muy, muy, muy fácil, de donde es Santos Santiago, de donde es Santos Santiago, a ver, el que me escriba, inmediatamente, este, de donde es Santos Santiago, le regalamos el primer disco, dice, eh, tenemos algunos mensajitos, a ver, vamos a regresar un poquito, porque si, luego de repente, no me pasó mi saludo, y, y me da mucha pena, pero a veces, algo pasa con las redes sociales, que, eh, se me quedan algunos, eh, mensajes en bandeja, Jesús Mo, Mo, dice, buen día, felicidades, esperamos más música en Maya, están esperando música en Maya, Santos, me dice, Mo de Ucán, buen día, Gina, ahí viene el pecho, para que la vete, ahí viene es, ahorita nos va a platicar Santos, que no quiere decir un insulto, eh, acaba de decirnos Santos, que no estén ustedes imaginando cosas, feliz año, gracias, también, éxito y buena aventura, en el 2018, felicidades a mi paisano, dice, Santos, Mo de Ucán, un buen compositor, en lengua maya, Jesús Mo, el primer ganador, la unidad que ganó, ya tenemos el, 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 el primero, Jesús Mo, Mo, Jesús Mo, es la primera pregunta, eh, primero, es la primera, se lo ganó, Jesús Mo, Mo, este primer disco, aquí está la bandeja, nosotros, no hacemos trampa, aquí está la bandeja, el señor, interventor, Santos Santiago, ya vio que es el primer, el primer, que el primero que se gana este disco, puede pasar a distrito centro, está ubicado en avenida Lázaro Cárdenas, con el cruzamiento, la diagonal 63, eh, muy cerca tenemos la, caseta de policía, 03, y aquí en la propia esquinita, donde antes estaba la tienda de don Miguel Gómez, hace muchos años, me costó mucho buscarlo, ¿verdad? ¿a poco sí? Sí, me fui hasta allá, ah, te fuiste hasta el fondo, aquí estamos, si no, que nos llamen al teléfono, eh, 983, 190, 0178, les va a contestar Alejandro, para que se pongan en contacto, donde pasan por este primer disco, que se lo ganó, mi amigo, eh, Jesús Mo, Mo, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta, Santos, en la entrevista, pregunta lo que quieras, dice Osiris Chan, Santos Santiago, saludos y un abrazo, buen compositor, Osiris Chan, y también Linda Estrella, ah, voy a leer el de, Felicidades a Santos Santiago, todas sus canciones me gustan, excelente, dice Linda, ahí está, nos escribieron, al menos, cuatro nos escribieron para el disco, a ver, de una vez Santos, lanzamos la siguiente, ¿qué preguntamos? Eh, ¿cuál es la canción que pegó más fuerte, de Santos Santiago? ¿cuál es la canción? ¿y qué significa? Que nos digan qué significa, ¿no? Que nos digan un poquito del significado de la canción, la que más sonó en la radio, la que más sonó en la radio, ¿y qué significa? Ok, pero entonces empieza, llegamos al punto, en que, yo tenía la confusión, Santos, yo creía que, que había sido la primera, exacto, entonces la primera fue, que no nos lo quiten. Primero fue, por venado, después, que no nos lo quiten. Entonces, de, 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 de hacer estas canciones, ya que ya estaba yo, vivía tú con el dios Chac, este, el dios de la lluvia, hasta yo con los dioses vivo. Hasta con los dioses vives, Dios mío. Agarro y este, y ya el dios Chac me empieza a informar, ¿por qué era el dios Chac? Dinos. Es un artista de, 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 de película. Ajá. Es muy conocido, es un sacerdote maya. ¿En dónde? Es Tulum muy conocido, el hombre que se escribió en tantos libros de él. Ah, Pablo Canchesi. Ya, es difunto por mi respeto, es mi cariño para él, porque me dio tanto corazón. Igual que ese, ese hombre. ¿Es, fue de la gente que sanó tu madre? No hombre, fueron, sé que no es fácil estar con ellos. Son de la gente brava. Muy bien. Que no los puedes platicar tonterías, porque te va a insultar, o te va a pegar. O te va a correr de su casa. O te va a correr de su casa. Ellos quieren escuchar cosas bonitas, incluso sus hijos, me tienen un filo ahorita, uno de ellos, porque dice, le robaste su salida de mi papá, no le robé nada a tu papá, no me lo regaló. Él lo regaló. Porque vio que se puede depositar en un lugar. Ok. Llegó entonces, que no nos lo quiten. Y hago esta canción, y se sintió contento. Hijo, dice, me hubiera gustado poner el video, de Huaca Camel, que pone esta canción, cuando cantó en Mérida. Sí, se ve allá, ¿no? Hay un, hay una, hay un video, el de que no nos lo quiten esta canción. ¿Cómo está en Vaya? Se dice, Mautocotón. Mautocotón. Este. Y es una, es un video preciosísimo, que me encanta. por. Es este. Así está. Ok, ahora lo buscamos antes. Con esta canción, ¿qué pasa? Este. Bueno, con esta canción, yo, 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 lo que pasa es que el tema es, 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 es un poco bravo, ¿no? Claro. Porque aquel señor era bravo. Muy bien. Era de los que traen. O sea, si escribías algo con él, tenía que hacer algo fuerte. Es que él no juega, él no juega. Ok. Y nunca jugó, y ni con sus hijos jugó. Muy bien. Yo estaba cuando le remitó, yo la mano a su hijo, porque nos inter, nos interrumpió en la plática. ¿En serio? Sí. Entonces, 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 yo, yo aprendí a andar con él hasta en el monte. Muy bien. Ir con él, escucharlo. No sé, a mí esas cosas me gustan mucho, cuando uno trae conocimiento, me pego a él, y este, yo agarro y en esa, y hago la canción. Pero, grande fue mi sorpresa, de que a mucha gente le estaba gustando esto. Y, yo agarro mi guitarra, y como aquel temblor, pues agarro y me voy con mi guitarra, en la Vina 5, en playa. ¡Qué locura es algo! Y me encuentro un grupo de, de, de italianos. Y les digo así, con tal de presunción, ¿no? Pues yo canto reggae maya, y, oh, y dice, a ver, échate la guitarra, y dice, pero con la guitarra, en las calles de la, en la Quinta Avenida. Y, y me motivó mucho, dice, a lo hora que fue, el reggae maya, es novedad, es novedad. Pues órale, y, y ya pues, sigo, regreso en Tulum, y canto las canciones de maya, y, y, pero no, y ya mi alma lastimada, de tanto dolor, moral, social, espiritual, económico, y físico. De todo, se va a hacer un paquete, un play, el suyo. Si esperas que feliz estoy, oye, oye. Yo te veo, y qué bueno. Si esperas que contento estoy, oye, oye, pero cuánto me ha costado, esta felicidad, Gina. No, yo sé, seguramente, por lo que tú me dices. Entonces, viene, la tienes, viene un concurso, y entonces, esta canción, se convierte, en la bandera tuya. Pues no había, ese concurso, lo que pasa, que yo agarro, y ya de escuchar, agarro, entonces, en el bar, donde me ofreciaron cariño, por aquel señor, el bar, pasar muchas cosas, en la cantina, que no puedo decir, por esto, y me ayudó mucho el señor. Bueno, agarro, y este, ya había una muchacha, allá en el bar, que, tenía, como dice, nueve años de la chamaca, yo tenía treinta y cinco años, pero el corazón, cuando está lastimado, con un te quiero, se abre la flor. Es suficiente, ok. Sí. Entonces, y decía la muchacha, me gusta mucho, como cantas, me gusta que por acá, le digo, sí, pero yo no quiero nada, con las mujeres, pero porque, es que no quiero nada, no quiero nada, ya, es que ya no, y así, fue tan terca la muchacha, que, que logró, envolverme. Dios padre. Para bien. Para bien. Para bien. Ah, perfecto, es para bien. Adelante. Para bien, porque empecé a hacer, le hice una poesía, que se llama, algo bonito, muy hermosa la poesía, que le comienza a la chamaca, muy hermosa la poesía, que si te lo digo, te enamoras nada. Ay Dios mío, Dios mío, santo. No, es muy bonita, es muy bonita, esta guerra, fue lo primero que me nació de ella, me había dado tanto, tanto de lo que yo buscaba, ¿no? Y agarro y, hago, y entonces, ya después que me sana mi herida, de la inferna, me manda al carajo. Me lleva al tren. ¿De qué se vio? Y entonces, o sea, viene Huacacameque, entonces. Viene Huacacameque. Viene la cabeza de Huacacameque, entonces, no hay un mar que no venga por hacer un bien. O sea, esta muchacha de 19, o sea, te juega una mala trastada. Me juega una mala trastada. ¿Y entonces? Me enamoro bastante, que me envolvió, que perdí hasta mi familia. Me caigo al mar salado. Ya, ya lo que no se puede hacer, no se puede hacer, lo que no va a ser, no va a ser, aquí no se puede hacer, ok, eso ya se lo entiendo. Pero aparece ella, y me alienta, esos, esas palabras llamadas besos, y esas acciones llamadas besos. Y vino Huacacameque. Y vino Huacacameque. cántala Santos, pongámosla, vamos a poner la pista de Huacacameque. Yo sí quiero que la cantes, porque me encanta esa canción, y después vamos a cerrar con que no nos lo quiten. Con eso vamos a cerrar para poner, ojalá y podamos. Ya se hace esta canción de Huacacameque, por esta muchacha. Por esta, ahí está, ahí está, o sea, esta historia nace así. Ajá. ¿En dónde? En Tulum. En Tulum. 19 años. Ajá, tenía yo. Ahí está. Ajá, así nace esta canción. Ok. Del, en Tulum. Márpula. 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 Sincronización Andrea Oroz Ay, qué padre. Y con esta canción ya tenemos a la ganadora del segundo disco. Por aquí nos pasaron el dato. La ganadora del segundo disco es Loraine Góngora. Y bueno, por aquí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a buscarlo para que quede evidencia de que Loraine Góngora se ganó. Loraine Góngora, ok. Vamos a buscarlo por aquí. A ver. De este disco muchos me piden un disco más, pero... Antes quiero decirte que Carmela Álvarez dice, para nosotros es un orgullo que Santos sea destacado en la música maya. Me gustan tus entrevistas, amiga Georgina Gómez. Gracias, amiga querida Carmela Álvarez. Sebastián Canul dice, huacacamequen. Es para enamorados. Aquí tengo antes un mensaje de Sebastián Canul. No, el de Loraine Gómez es el segundo. Y después dice, Gina, dice, Kukan, pregúntale a Santos Santiago de dónde viene la canción Hachqui Hach. Hachqui Hachqui. Jesús. Y dice Sebastián Canul, huacacamequen. Loraine Góngora dice, huacacamequen. Si tú me abrazas de nuevo. Sí, está ya. Ah, ok. Ok. Si tú me abrazas... Pues mira, a mí me gusta la idea de que los dos, Sebastián, los dos pusieron... Vamos a darle los dos discos. A Sebastián Canul le vamos a dar uno. Y a Loraine Góngora le vamos a dar el otro disco. Aquí está. Porque también Sebastián dice, dices, huacacamequen. Loraine Góngora dice, fue más precisa, pero dice, huacacamequen. Si tú me abrazas de nuevo. Sebastián Canul dice, saludos para ti, querido amigo Santos Santiago. Desde Chetumal. Muchas gracias. Bonitas canciones en Maya. Recuerdo cuando cantabas con mi tío Lucio, el caimán del Caribe. Ya nos platicó por qué es un cholo del caimán por el tema. Saludos para Santos Santiago de parte del maestro Noé Chable. Ahora nos va a platicar. Ahora, profe. Nos van a platicar, Jara, nos va a platicar porque aquí tengo en mi tarjeta. Aquí está mi tarjeta del día. Noé Chable. Me lo mencionó antes de la entrevista. Pat Boy, Rat Maya, me dice, saludos. Gracias, Pat. Un abrazo con cariño. Gracias por aceptar nuestra llamada. José Alberto Pérez Cahuich. Saludos, Santos Santiago. Gracias, José Alberto Pérez, por tu mensaje. Ángel Pot Rivas dice, hola. Hola, Ángel. Noé Güemes Castillo. Ay, el uyuyuy. Cómo no, vamos a acordar del uyuyuy. Aquí disfrutando de la pasión y entrega de este gran artista de la zona maya. Saludos, amigo Noé, por tu mensaje. Y gracias. Sebastián Canul dice, ¿cómo paso por mi disco? Estoy en Chetumal. Mira, Sebastián Canul, llámanos al teléfono que vamos a poner en línea para que nos pongamos en contacto. Igual, y si no puedes ir a Chetumal, tenemos una persona que puede llevártelo y acercártelo a Chetumal en la próxima semana. Y con todo gusto te lo llevamos. Y de verdad, abrazo tanto que participes con nosotros desde Chetumal. Gracias. Gracias. Entonces, Santos, ¿llegó Huacacameque? Llegó Huacacameque. De esa manera nace esa canción que sin pensar, vaya, iba a ser algo en mi vida. Después de tanto dolor, después de tanto desprecio, de tanto, 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 todo. Y yo agarro en el 99, ya me quito en el bar, me voy a trabar en la radio en Cancún. Y estuve un año en la turquesa Mundo Maya. ¿Cómo no? Enfrente de Tur Super T, está la radio. Sí, sí, sí. Ahí estuve yo, entraba a las 6 de la mañana y salía hasta las 11. A base también de esto de Maya. Porque me preguntaron, así como tú cantas en Maya, ¿puedes hablar de Maya? Pues sí, puedo hablar de Maya también en la radio y así. Estuve un año en la radio, estaba la señora San Juan allá. Creo que por mi culpa la corrieron. Alejandra San Juan. Alejandra San Juan. Ah, mi querida amiga, ¿cómo no? Hubo un detalle entre ella y yo y así, y ya me dijeron que ella se quitaba y me quedaba, pero yo prefirí quitarme. Ok. Prefirí quitarme. Está bien. Ajá. Ok, Santos. Entonces, llega, ¿cuántos discos, Santos? Grabados colectivamente, cuatro. Cuatro discos. Cuatro, y como esta una, y me detuve porque por fallas no mentales. Mi cerebro está como que al tiro, pero... Se han dicho muchas cosas de ti. Lo real que se sabe es que eres un gran artista. Gracias. Que has tenido tus momentos difíciles. Y háblanos del maestro Nuechable. Tu acompañante, o sea, tu fiel escudero. Es como Pat Boy, ¿no? Pero con dos diferencias. Ok. Yo a Pat Boy, no había quien me acompañara, siempre me llevo un hombre a mi lado cuando voy a México, o a mi sobrino, o a un locutor. Entonces, no había quien me acompañara, y ve a Pat Boy en Monterrey, y qué bueno, porque también en San Luis Potosí llevé a Roch, pero no hubo un track. Pat Boy se dio la oportunidad que hubo un track para él, y cantó, y así nace Pat Boy. ¿En serio? Sí. Qué padre, qué hermoso. Ajá. Entonces, pero como en mí no hay egoísmo, no hay nadie de esas cosas que se me creo mucho, que me siento mucho que por acá, yo soy igual que todos, hasta menos que todos. Hasta que agarro y este, y uno de ellos no había quien me llevara conmigo, y me dice en la radio, llévate al profesor, este, ¿quién profesor? Nuechable. Y digo, madre, ¿y cómo será el profesor? Nuechable, ¿qué platicaría? Porque yo por las pendejas platico. ¿Qué me voy a decir cuando yo platico a mi mamá? Yo le tengo mucho aprecio a Nuechable. Yo igual, yo lo quiero mucho. Sí, es un gran tipo. Y más vamos, ya dentro del avión, veo su sabiduría, ¿no? Veo su todo, su porte, digo, así. Su barba, por eso su apodo de que a muchos le desean el chivo, pero con cariño y con respeto. Claro que sí, claro que sí. Entonces, digo, ¿qué le diré? ¿Qué le platicaré? ¿Qué le puedo platicar? ¿Y qué le platicabas a Nuechable? Si eres un hombre con la rectitud, ¿verdad? Muy respeto. Sí, ¿cómo no? Entonces, así como me descubre también esto que traigo. Ok. Hubo una discusión en México, yo y él, pero en privado. Este, y así, ¿no? Que aquí le platicamos, ya en México, y ya después de, creo que me acompañó. Él, yo cómo me humillaron. Él estuvo, se dio cuenta cómo me humillaron en Olincán, en México. ¿Qué es eso? Olincán es un teatro donde venían gente, donde venían músicos de España, de Francia, de Canadá. ¿Y quién humilló? Pues el ingeniero de audio. De audio. Ah, porque nosotros llegamos con el profesor de Chalet sencillos, así como, anda un poco más, un poco más. O sea, anda bien elegante. Sí, anda yo muy, muy, así hasta con sudor y todo. Traigo mis teclados y dicen, dijeron, vas a cantar más tres canciones, porque vieron que ando bien chafa, pero el artista no está en la cara. Así es. Entonces, los que tienen su flus y su corbata, los que vienen de otros países, pues les dan su preferencia. Y dice el profesor Chivo así, Santos, cambia tu ropa. Digo, no, profe, ya me regañaron, no cambia mi ropa. Santos, cambia tu ropa. El de los mayas que uso, ¿no? También esa tiene una historia muy bonita, tiene una historia de esa ropa. No la puse porque la quise poner. Tiene una historia muy fuerte, muy fuerte. Agarro y este, le digo, no, profe, ya no voy a cambiar mi ropa, ya me moleste. Digo, no me gusta que me regañe. Entonces, vengo a cantar acá y me da regañar a ese señor. Le da su preferencia a los que tienen su flus y su corbata. Digo, yo, porque no tengo su huarachi. Por favor, sacame tu ropa. No, lo voy a cambiar, profe. Se te pasa, me gusta, moleste. Entré en camerino, salí con mi agua, no cambié mi ropa. Ya no me dijo nada. Sabe que soy rebelde del nacimiento. ¿Se te da reglas un poco de este? Claro, de agua, ¿cómo no? Pesteo. Y agarro y no había para acabar de abolarla con qué poner el teclado base. Ah, Dios. Pero como yo soy muy, muy loco, ¿no? En tus piernas. ¿Qué piernas encima de la mesa, el asiento? Ahí pongo ocho, 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 ocho. Y empieza, estaba lleno, o en el teatro de la yarda de la yarda. Estaba llenísimo, llenísimo en el teatro. En el medio se levantaron todos. En México también se levantaron. Estaba también, cuando levanté la gente en México, me abrazó mucho por su chivo, porque ya estaba yo temblando. Este, así, y me dicen, prueba tu audio. Así, empieza a probar, veo que la gente está mandando su patita. Y que me canto la primera canción. Y me canto desde el hachiquí, que dicen, y la hachiquí, veo que todos se movían. Y ya la tercera canción, pues el pobre ingeniero ya se tuvo que tragar su palabra. Ya no me dejaron cantar tres, sino que pillaron más. ¿En serio? ¿Cuántas cantaste? Canté como siete. ¿En serio? Porque la gente no paraba de gritar. Y yo, pues tampoco paraba de cantar. Muy bien. Y ya que el quinto y aquel, yo me acuerdo mucho. Mi profesor Noé, agarro mis teclados y, oiga señora, que toma el fe, es que cuantas cosas. Yo no conozco, mi internet no conozco, mi celular no conozco, nada. Yo no conozco, soy naco nato. Soy naco natural. Y agarro, y que por acá me hacen todos, como en el teatro, y vaya, ok, a Dios, quién soy para que me entienden. Y ya me meto en la combi, escucho a Noé, Chávez, platicando con otro sabio. Yo escucho mi corazón, ellos no saben que mi corazón estaba girando por dentro. Yo llego y me dice el maestro, santos, esto que por acá, y por acá, yo sigo escuchando. Y ya en la hora de dormir, nos dormimos con el chivo. Porque me empieza a platicar y me empieza a controversear. Y empezó a controversiar Hasta que llegamos a un punto de encuentro de la práctica Ya era madrugada Y así quedamos entonces Los dos estamos locos Porque pues Él trae conocimiento Pero a mí me dio un psicólogo Léete buenos libros y búsquete buenos amigos Y eso he hecho Buscar los mejores libros que yo pueda Que pueda documentarme Buscar historias y todo eso Oye Santos, pero ahora viene la polémica ¿Qué pasó? Hay una canción Tu próxima producción que estás por grabar Porque vas a regresar otra vez a los estudios Estás concentrado en eso Y la canción esta Que bueno Anticipo y anótese O sea, Santos Santiago tiene la traducción Y sostiene que la traducción es la correcta Que no quiere decir una palabra ofensiva Y que no se puede decir de otra manera Él argumenta Que para poder mencionar En esta canción De mueve tu cuerpo Mueve tu cintura Y mueve el trasero O mueve tus pompas No se puede decir de otra manera Y la canción se llama Todas esas cosas Pero a mí me gusta mucho aprender Morir aprendiendo Y una de ellas me encuentro que pompis Se dice Va que la viste Jesús del huerto Y entonces Se me ocurre hacer esta función Estaba yo en Sonora Ya se murió uno de ellos En Hamas Kassin Se acaba de morir uno de ellos Entonces Y escuchaba Y escuchaba Dicen Si tú fumas De drogas Y te emborrachas Mira acá Hay dos cosas nocivas Para la salud Decían ellos Entonces ¿Por qué no en vez de hacer Estas cosas nocivas para la salud No inventamos Dicen No fusionamos ritmos Que sean buenos para la salud Entonces yo escuchaba Pero nunca comenté Llego acá en Quintana Rock Y fusiono Muy bien El Punta Rock Con la jarana yucateca Porque el Punta Rock Se ve con la mano arriba Y con la mano atrás Igual la jarana yucateca Entonces En la métrica Encontré lo mismo Fui quitándole Fui matándole Y se queda Casi como un tribal Pero no es tribal Yo le puse punja Punta y jarana Pero me dice Punja Punja Pero me dice En la radio Que pone Ponle Este Shake Música mezclada Bueno La cosa que ya está hecha Pero el tema La cosa es que ahí está Ahí está el ritmo Pero el tema Ponle Lo dije en buenos años Porque se me fregó el teclado Ya no podía salir Ni en México Ni en Chumas O sea Esta canción ¿Desde cuándo empezó? Es nueva Hace como Yo regreso en Carreporto Hace como cinco meses Ahorita seis meses Sí Pero esta canción Esta idea empezó hace rato No Es nueva Lo que pasa O sea que el ritmo Es antiguo Ah Ok Pero el tema de la canción Es nueva Hace cinco veces Que empezaste con esta En español ¿Cómo se llama? Mueve tus pompis Mueve tus pompis Mayapexo Bacalabit Jesús Pero entonces Y nos persignamos Cada vez que la escuchamos No Pues si está frío el rinco Lo que pasa Es movimiento A ver Cártanos un poquito En exclusiva Para decir A veces Mueve tus pompis Hace como Mueve tus pompis Mueve tus pompis Mueve tus pompis no pero no estoy hablando de groserías no 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 ya lo especificaste ya lo especificaste aquí que no es una grosería es una palabra compuesta que significa ya mueve la parte de atrás mueve las pompas y bueno dónde están las pompas claro pues atrás entonces pero se decía este le digo porque la clase estoy muy contento porque estoy cantando esta nueva música y lo bailan los negros los bailan los güeros porque tiene sabor búscate busca tu parejita levanta porque esta que está a tu lado jala porque también tiene quiere bailar pues un ritmo sabroso no te mueve mueve tus caderitas mueve mueve también tus pompas entonces pero no quiere decir otra cosa no bueno ok cuando yo hice es un tema que es un tema que dice está en el disco pero yo no vuelvo a repetir no es que a lo mejor se pueden decir que es una canción pues actualmente hay músicos locos que están claro escucha la música cualquiera de la época y la verdad es que se dice cada cosa pre santo santiago no va a ver esto porque dice lo usan rampa esos esos estudios el doctor lo usan rampa ojalá que haya un solo músico que haga música armonica no cacofónica que ayuda a la ciudad a este mundo tan vandálico y tan injusto entonces eso debemos de los músicos no hacer ya muchas cosas de contribuir a que se ensucie más el mundo más allá de estén sin violencia claro entonces es el jachiquí pues yo lo hice cuando yo estaba en trabajando en un centro de buceo en playa y me está un rato a pasear así por xcaretas y esa ruta caminando caminando pues me vio unas unas chicas el detalle ustedes las mujeres ya saben que si existe eso yo vi que venían tres chicas caminando pero de las tres chicas había una diferencia entre sus piernas estaban bien bonitas a los hombres les gustan las piernas a las mujeres ah no digo que no este a calvi bonitas sus piernas así bien muy bonitas y tenían un movimiento así bien sabroso a mí me inspira mucho el movimiento de las mujeres se menejan así cuando caminando este y en ese medio que estaban se me clava la cabeza y se me queda viendo así con que chido que chido caminando que digo que hubo shimbalo vino y vino y me dijo shimbalo pero el detalle mi ojo se pide en otra cosa no en lo que se pide en otras personas porque así piensan muchos yo me fui en la parte de acá en su chamorrito su pantorrilla en su pantorrilla ajá y veo que tiene muchos vellos y digo se mata rara esta mujer digo así porque está muy velluda está muy velluda por acá así tiene muchos vellos y pasa a mi lado y mi ojo se sigue yendo y vaya y digo está muy velluda no le vi no le vi más cosas que eso ok honestamente pero mi mente fue en la canción ya vino la otra letra porque ya había un shimbalo o sea que camina muy rico sus piernas bien bonitas pero tienen tan bien velludas me fui rápidamente en mi lugar de trabajo me puse a cantar lo grabo a veces lo grabo en la cabeza primero estoy chingue lo grabo en la cabeza y luego lo escribo tengo un cerebro de artista así lo grabo en aquello canté y el hecho agarré fue cuando lo grabé la gente pensó que está hablando de cosas así no no las mujeres más que nadie se merece un gran respeto sea lo que sea pero se merece un gran respeto estén donde estén y como estén pero se merece un gran respeto entonces mi trabajo no es falta respeto a nadie menos a mi cultura menos a mi pueblo ángel alayón paredes dice un cordial saludo santo santiago gracias dice juniorcito ctec cómo le hacen para ir por su disco ya dejamos un número telefónico llámenos y este se comunican con nosotros o nos escriben a distrito centro y con todo gusto vamos a dejarles aquí los discos para que vengan a recogerlos santo santiago estás próximo a sacar este disco ya estás en plan estoy en un plan pero ahorita detalle que como tengo un nuevo teclado es como tener una mujer que tienes que adaptar y estoy buscando ya 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 tengo los formatos allá entonces quiero quiero mejorar los sonidos todavía entonces de ahí esté ya y también otra canción que pido grabar me gustaría grabar con una orquesta como esta se llama este se lo hizo la revolución a la independencia y a la guerra de castas donde hablo de cecilio chicas en topat de juárez de muchos luchadores sociales que dieron su sangre por la patria y por las tierras y nosotros prácticamente no hacemos nada por nuestras tierras ni por nuestra patria entonces también vas a escribir ya está escrito la canción está hecha y esta es la que vas a grabar en tu próximo muy bien y meterle unas canciones más porque de hecho tendrías tuya tu material para escribir vuelvo a repetir que tengo un proceso de auto cuando desperté me desperté casi las 10 de la mañana lo que estoy haciendo es descansar porque intensamente trabajé un mes y medio sin descansar sin dormir sin comer además para cuando viene la inspiración no tiene aviso no hay pero hay que hay que concentrarse al 100 mucho mucho yo yo no salgo mucho ahorita yo yo regreso en carriopuerto rescato una casita que me quitaron hace 15 años ahí está ya la gente me ha visto rentar casas de lujo por acá pero ahorita tengo la más de lujo una muy 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 fregada pero la rescate que bueno no es fácil pero ahí estoy allá lo que me gusta es la soledad tengo lo más hermoso la soledad hasta las poesías la soledad me gusta estar solo con dios santos traenos de verdad te lo agradecería muchísimo cuando ya tengas tu próximo disco tu próximo trabajo tráenos los venos a presumirlo vale la pena te agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana si alguien quiere los discos de estos yo tengo un montón en la casa nada más que estén no he sacado algo bueno saco los saco los regalos dicen que el arte se comparte que nos contacten a deciso centro te buscamos y les mando hasta 10 o hasta 20 y les damos los discos también quiero agradecer al nutriólogo armando baeza que estuvo con nosotros él nos obsequió dos consultas gratis que incluye mesoterapia también gratis son dos paquetes así es que estos dos paquetes mañana esté usted pendiente de la transmisión durante la transmisión vamos a regalar estos dos paquetes que nos regala el nutriólogo de salud y vida es un paquete estuvo por aquí con nosotros el nutriólogo para que hablándonos de cómo tenemos que alimentar cuidar nuestro cuerpo basado en pues en cómo que alimentos que nos quedemos muy gorditos y que no tengamos algunas otras enfermedades y el nutriólogo nos nos regaló dos consultas en cada consulta mesoterapia gratis hoy no pudimos hacer la dinámica pero se la vamos a pedir que nos la reprograme pero mañana sin falta damos la dinámica de estas dos estas dos consultas gratis con incluyendo mesoterapia uy es una interesante las vamos a regalar por cortesía de salud y vida del nutriólogo armando baeza muchísimas gracias y bueno miguel cantún gracias por los discos que ya hemos regalado igual que a cameque santo santiago nos ofrece que tiene por ahí en casita algunos más si vamos a ponerse en contacto en contacto con ella y verdad santos les mandamos hasta 50 discos órale y cuando los traigas por favor tu próxima producción para cuando la esperas ya bueno para producir un disco yo lo que yo lo que hago no es hacerlo muy chafa me gustaría hacerlo como está este disco este disco solamente la portada me salió en 7 mil pesos dios solamente la portada entonces este quisiera hacerlo así o más barato el disco que me hagan aportar hasta 10 pesos este buscar en pues de médica y que te la haga por 10 pesos presto este todo porque quiero tal vez ya ya soy conocido que más quiero para mí eso es agradecerle mucho adiós todo esto no tengo aquí el disco en el 2018 a lo mejor no porque tengo que hacer unos detalles de buscar esto y que me lo que quien suelta el paquete a la lana la lana la lana muy bien sí porque este presidos interesados en querer invertir en santo santiago póngase en contacto con él pues es que mayormente es que esto es a veces lo hago con 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 culturas o con la serie y después son los que más se han estado atrás de mí ahorita y incluso este pienso meter metemos un proyecto el pasado pero no no sé si funcionó entonces en el proyecto que voy a meter base de grabación de disco muy bien déjanos un número telefónico para cualquier contratación saltos es 984 210 49 93 tocamos un poco de todo yo cuando hay baile mayormente pues la gente lo repetimos 984 984 210 49 93 así este apenas y hoy es yo regreso en carrioportas como seis meses porque me fui tres años a esconderme de mí mismo y regresaste volvía más dispuesto en los últimos seis meses ya estás tocando ya estás cantando ya estás componiendo ya está santo santiago es completo y ya ya por ejemplo te repito que me siento muy feliz muy contento muy dichoso muy 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 satisfecho quizás la gente diga mira cómo vive pero así eres feliz te agradezco mucho santos que haya estado con nosotros te agradezco que haya recibido mi llamada así que te agradezco de verdad que hayas venido a compartir tu vida de repente poco sabemos que hay detrás de un artista y en el caso tuyo hubo momentos de dolor hubo amor hubo desamor pero han habido con cada historia tú has sabido proponer nuevas convertirlo en porque de hecho ahorita no hay esta historia que conmigo es más 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 fuerte porque el desprecio que hay por parte de todas mis mis visitos ya no esto me hace ser feliz porque ya ya están ya me dicen papá qué bueno qué bueno esto es el 2018 para ti sea exitoso de buena aventura santos y bueno que encuentres lo que tanto buscas el amor en la gente me voy a despedir con esta canción que a mí me encanta muchísimo que no nos lo quiten y ojalá la tenemos por ahí en santo santiago ya nos nos ha platicado sus historias gracias en el día del compositor no pudimos encontrar a un gran expositor de esto que no digo mejor no habíamos podido traer a un exponente que de verdad case con esta idea de componer música en maya gracias pad boy te mando mi eterno agradecimiento por recibirnos la llamada por tu humildad porque sabemos que tienes también un gran talento sabemos que estás muy ocupado que tu agenda está muy saturada y aún así aceptaste es la llamada de distrito centro muchas gracias a quienes aceptan venir esta mesa y platicarnos sus historias a usted que está en casa o en algún en las bueno en su vehículo o está en la oficina en algún punto de la ciudad de fuera de ella más allá de nuestros límites de quintana roo escuchando distrito centro y en conexión con nosotros gracias mañana de nuevo una entrevista en esta mesa y en este en esta mañana a las 10 de la mañana de 10 a 11 y bueno agradecerle que esté pendiente de su servicio gina gómez y siempre pero siempre de verdad va a ser un placer enorme poderle servir desde la comunicación buenos días que dios le bendiga que está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!